Hola, encanto, que te cuento Que fumo tanto, que lo veo todo lento Que llevo toda la vida esperando este momento Que estás sufriendo, que tengo fértigo Y sigue mirando hacia que todo esto se derrumbe Estoy yo bailando, haciendo círculos como un sofí Supía que el templo, pero el frío se enamoró de mí Con esos ojos no me puedes mentir Si quieres, qué rame tienes aquí Odiar es fácil, pero no es pa' mí Hay una puerta esperando te abrir Vi hablar con Dios, sanar tu cicatriz Encuentra dentro lo que quieres, deja de sufrir Saboreo el poco éxito que tengo Como aquel viaje a Bordeos Voy a la guerra a tus oídos sin ejército Firmo el fideicomiso No soy trigo limpio Ante tus ojos no le pico lo año Solo un limpio Poco llovió pa' lo que vimos Tan igual y tan distinto, tan difícil ser nosotros mismos Chico, chico, chico Qué lío Alejémonos del ruido Prometí no hablar de ti Pues te mentíos Firmo y frío cuando escribo dolorido Conrío Sirvo el vino que marida bien contigo Oh Yeah, two, one Modo slow flow Terminamos de cenar Unhum, unhum Y lo mejor es lo que estaba por llegar Te quiero más que a mis viejas Air Max Ando en bragas con mi cami de los jazz Temporada regular Nico Jack partiendo hard Partiendo hard Yeah I feel like I'm flying Like I'm fine I'm fine Rock it on my mind I feel like I'm flying Like I'm fine I'm fine But get on my mind I feel like I'm flying Like I'm fine I'm fine But get on my mind I feel like I'm flying Like I'm fine I'm fine Rock it on Hasta luego se acabó el juego Que para dos muertos Volando a ras de suelo Sé Que voy a tocarte en otros cuerpos Pero Volverte a olvidar es mi consuelo No 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 No